Buenos días, mi nombre es Salvador de Sandre, soy artista y presento algunas exhibiciones en este jardín maravilloso que es Jardín del Arte, yo también como el antiguo Jardín de las Rosas, donde se combina el Conservatorio de las Rosas y varios artistas exponen sus obras de diferentes estilos, puesto que el arte para nosotros es una manera de expresar todo lo que llevamos dentro y todo lo que este mundo maravilloso nos inspira para crear todo. Gracias, hermanos. Gracias. Hola, mi nombre es Eduardo Arbizio García y estoy desarrollando esta nueva idea con Cristal Reciclado de Vitral, con este concepto, ¿sí? Con este concepto donde estoy dándole una nueva vitalidad al desperdicio de cristal de alta calidad, creando esta nueva técnica de artesanía sobre madera.